Ulises Ángel nació en México, debutó como luchador en la década de 1990, su nombre de luchador sería X-Man, ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en CMLL, X-Man perdió su máscara contra el hijo del diablo en el año 1998 en una lucha de apuestas. Gracias por ver el video.